Amigos, hemos adquirido este hotel y estamos en la montaña, en la jungla, mirad, tienes tu río. Qué guapo, ¿no? Y después os enseñaré más. Es como un teológico también. Bueno, vamos a coger la habitación y después lo enseñaremos, ¿vale? Nos llevan los chofers a nuestra habitación. Y después os lo enseñaremos. Bueno, refrescate, corre un poquillo ahí. Mowgli, venga. Ponte otra vez que te vea. Venga, yo también me voy a refrescar, ¿eh? Está bien, ahí se ha parado. Dale, dale un botón. Hey, Mowgli. Leones. Sí, pero los leones están a la sombrica ya. Sí, un león y una leona. Sí, están bien, están a la sombrica. Mowgli, mira. Hay un puente también. ¿Lo ves? Sí, y hay gallinitas. Jirafas, cebras. Mira lo de allí. Qué guapo el estanque. ¿Vamos a visitarlo? Sí, vamos a cazar. A cazar, ¿eh? ¿Qué es, Samuel? Mira, amigos. Estamos aquí en el safari, ahí para refrescar. Venga. Venga, pues dale. Vamos, ponte. Muy bien, qué alegría, hostia. Ahora tú, Mowgli. Sí. ¿Qué tal, Samuel? Bien. Muy bien. Pues venga, vamos a seguir el safari este. Pues acaba empapado, a ver las melenas. Mira, aquí están las cebras. ¿Dónde? Ahí está la jirafa. Sí. Las cebras están aquí. Mira, pues ahí tiene que haber un montón de ranas, Mowgli. Vamos a mirar. Y el puente colgante ese no hemos pasado, ¿eh? No, ese no es el colgante. Es el puente normal. El puente colgante está más para abajo. Estoy empapado. Gua, qué guapo. ¿Qué más huele? A mí ya está el camino del safari. Huele. Que te lleva a dar un paseo. Anda, qué bien. Eso nosotros también lo haremos. En las escaleras. Y por allí he visto como un río. A ver si lo veo ahora. Mirad, amigo. Ahí están los hipopótamos. ¿Dónde? Ahí. Pero parecen piedras. Sí, ¿verdad? Están ahí como escondidos, ¿no? Sí. A ver si lo puedo ampliar. Están ahí escondidos. Mira, es un riachuelo. Sí, sí. Sí, sí. Mira. Vamos a seguir a comenzar. Deja de la calor que hace de ahí no sale. Muy bien. Amigos, ahora vamos a pasar por este puente. Y mirad qué bonito. Sí. Vamos, pues vamos a cruzar el puente. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. 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 Bueno, pues vamos a continuar. No va a poder, ¿eh? A ver, el blanco, el blanco. No. No puedes. Te vas a matar. Déjalo ya. Vamos, gris que eso corre mucho. ¿Qué? Ahí, papá. Te lo voy a matar. ¿Qué bonito? Esto sí. Pero hay un montón de aguas. Un montón de aguas por todos lados. ¿No, Mowgli? Sí. Hay que bajar. Ahí, mira, ahí no sé lo que hay. Conejos o yo qué sé lo que habrá. Vamos, gris. Yo no tengo ganas de ver nada. Yo me he criado a la piscina ya. ¿Qué es eso, Mowgli? No sé. ¿Qué es eso, Mowgli? No sé. A ver. Ten cuidado si te va a morderle eso. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, mira! Tócalo, tocalo. No, a ver si te me ha convocado esto. Hay que ir a tocarle la manilla a la manilla. Pero ten cuidado no te muerda. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Cómo es? Ay, yo quiero uno para la casa. Mira ese topáncho ahí, todos tirados. Mira el topánchico. ¡Ay, mira! ¡No! ¡No hagas Mowgli! ¡No! ¡No hagas Mowgli! ¡No! 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 ¡Qué guapo! ¡Hola, pimo! ¡Hola! ¡Hola! ¡¿Por qué pidió mora?! ¡Mira, papá! ¡Esto es lo que hace! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡Qué bonito! ¡Mira con la casa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué guapo es esto! ¡Todo el rato tirando de agua pulverizada, eh! ¡Mira! El puente, las tirolinas, el lago... Un verde guapo. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Sí! ¡Mira todos los patos esos, los cisnes, como se llamen! ¡Venga, Mowgli, pasa por el puente! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Maja! ¡Dices cómo se mueve! ¡Oh! ¡Venga, proba! ¡Avanza! ¡Mira a mí, Samuel! ¡Se ha cagado! ¡Mira a mí, Samuel! ¡Se ha cagado! ¡Ahora vamos, papá! ¡Papá, ya no quiero hacer más! ¡Pausa! ¡Venga, ya! ¡Oy, cómo se mueve! ¡Papá, papá! ¡Déjame pasar! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡No pasa nada! ¡Mira! ¡Hay tortugas y todo! ¡Mowgli! ¡Se ha cagado! ¡Mira, ven! ¡Ay! ¡Está chulo, en verdad, esto, eh! ¡Mira, amigos! ¡Este es el puente colgante! ¡Precioso! ¡Mira qué colchoneta es allí! ¡Y es gratis! ¡A ver cómo anda por el puente, va! ¡Con cuidadito! ¡Está guapo! ¡Vale, vale! Espérate el Samuel ¡Mira qué guapo! ¡Ay! ¡Mañana me tiro yo! ¡Pero hoy no, mañana! ¿Qué es eso? ¡Goso rojo le llaman! ¡Goso rojo! ¡Goso rojo! ¡Mira está ahí! ¿Lo ves? ¡Ay, qué bonito! ¡Precioso! ¡Yo lo quiero para mi casa! ¡Ja! ¡Todo lo quiere! ¡Estos son flamencos! ¡Flamencos! 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 ¡Yo se los he visto en Barcelona! ¡Qué bonitos son, verdad! si pero porque tiene una pata con ¿dónde salta el primo? ¿dónde está el primo? ahí mirando vaya primo primo es un chuleta ¿no ves? ahí este está entrenado y el otro y el otro ¿no ves? hostia hace la técnica de la juarenga ¿sí? sí ¿no ves cómo se ata? adiós, dale a like y suscribiros y dale a la campanita campanita, no para con la campanita amigos, estamos aquí con el calmado vamos a verlo esto es muy peligroso ¿dónde estará? está ahí esto está en el Amazonas ah, míralo ¿para qué miedo? ¡puf! ¡aaaaaaah! dale una calicia que tira el agua lo calicia venga ¿eh, Mowgli? ¿o vale? sí ya verás tú lo que te iba a hacer vamos a ver la llena ay, pobrecita la llena ¡eh! 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 me han cortado con la... ¡ah! mírala qué guapa y ahí tiene otro un jabalí bonito es otra llena es otra llena mira el Mowgli que estamos sellando qué bonito, ¿verdad? bueno, puedes darle a like y suscribir a la campanita siempre lo mismo siempre lo mismo ¿qué va a mover a este? ahora vamos a ver a los monos a los monos pero ahí colgamos ay, el sartarín corre, corre, vamos ¡corre! ¿mono, papá? ¿eh? son monos ¡primo! estos dos son tus primos ay, qué bonito ¿y sabes más qué? eso, o sea, que sí sí, carilla, ¿eh? venga amigos, ahora nos ha cogido el safari y vamos a ver el que jazgo es de todo ahora lo enseñaremos sí repardón, repardón repardón, repardón 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 mira, ropa mira ¿a, jutillo? y este círculo blanco no va a funcionar como un avión para los depredadores todo lo contrario con el sol este círculo va a crear unos... mira seguro Mowly dale de comer ¿cómo se le va? ¿cómo se le va? ¿cómo se le va? ¿cómo se le va? ¿qué es la que la tiene más cerca? ¿cómo se le va? no, chupín Mowly mira no, pero una en una Samuel ¿cuánto esto aquí también? porque está sin comer no ha comido solo le echamos pa' ahí mira, toma ¿esto qué es Mowly? una cebra ¿sí? sí, lo hemos hecho que bordéis vamos a hacerte un video amigos estas son las cebras y mirad aquí te lo me van a vivir en zonas de andas donde están de manera muy agresiva yo quiero hacerle una foto mejor ¿qué está haciendo Mowly? intento comer a las cebras muy bien hay una que se llama Lola hay una que se llama Lola ahí 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 ¿seguimos el safari ¿seguimos el safari de todos? vengo así mira yo que pasó hostia Miguel hostia Miguel ¿y quién es el Miguel, hijo mío? no sé pero me he inventado qué bien Seguimos por el safari. ¿Dónde vamos? Vamos a bajar, ¿estás seguro? Mira, ¿vamos ahora y le damos de comer? ¿Quieres hacerme una fotilla? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.